El campo de Asturias hoy se encuentra en Llanera. Estamos con Jeremy Beseyac, que es el juez que ha calificado las secciones de terneras y novillas del concurso de ganado de Llanera de raza frisona. Buenas tardes. Sí, soy muy contento de estar aquí hoy. Es un lugar muy bueno, magnífico, y veo muy buenas terneras y la campeona novia es una muy buena vaca. ¿Ha sido difícil juzgar estos animales? Sí, un poco de sección, ¿cómo se dice? ¿Heterogén? Sí, heterogénes, pero las buenas son muy buenas. ¿Le ha gustado Llanera? ¿Llanera? ¿El concurso? Sí, sí, sí. Es la primera vez, pero soy muy contento. Es un honor, ¿se dice? Un honor de estar aquí hoy. Y quiero decir gracias a Olivier Vález, un amigo mío, que no está aquí hoy. Pero gracias, Olivier. Muchas gracias. Gracias.